Mira, ahí viene Jam, tenemos que hablar con ella. Ok. ¿Qué onda, Jam? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Queremos hablar contigo. ¿Sobre? Es que necesitamos que ayudes al roller para que pueda participar en la intercontinental. Por favor, no me piden que reemplazes a Jim. No, 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 no es eso. Mira, lo que queremos es que hables con Jim y Ramiro para que vayan en la tarde al roller. Queremos hablar con ellos. Pero es que si nosotros lo pedimos, pues no van a querer ir. Pero lo que pasa es que estoy muy enojada con la que me hicieron en una. Bueno, te entendemos. Pero por lo menos hacelo por nosotros, por el roller. Mira, yo sé que Ramiro te adora. Y pues, Jim te quiere muchísimo como su mejor amiga. Por favor, si se lo pides tú, seguramente sí van a ir. No, no puedo, chicos. Bueno, mira, al menos prométeme que lo vas a pensar, ¿sí? Sí. Bueno.